A radio del barrio yo pongo la antena SPG no es telenovela Quieres hacerlo de cualquier manera Yo no busco lo mío pero a mi manera Olía a un genio, píllame Placas de drive, si fuimos cherry pie Si no va a pagar lo que no pregunten más Dile a este payo que son los chiqui park Tengo el contacto, pila calidad Tengo ya la casa que parece medio mar Llaman a mi prima que se tiene que bajar Que aún no es tan arriba y eso tiene que bajar Pa' ti soy como autista porque estoy a monitor No importa lo que digan, esto no le sale igual Mi deporte favorito es moneyball El patilla es Tom Ford y la aplica Telegram Telegram, su respota y faena Muy so fast Como una criptomoneda En el barrio con el baile de favela Porro a bordo de una mota que marea Me rebota, tiene ganas de pelea Muy booty so fast, ya sé que me lo menea Por la zona con la lima y la cayena En la nave colocado con mi morena Veo a los demonios manejando lo que callo Y pájaros blancos en el barrio cuando suena Pienso en mi abuelita desde el cielo vigilando Esta mala fe, la vida nos puso a prueba Me rifo cada día y eso me vale la pena Está la policía, ya me suda toda la ñema Llegan a la escena y se piran sin las pruebas Que vive hackeando cada trampa del sistema No somos parecidos, solo mira las cadenas La tuya colga el pie y la mía pan al cuello Súper relajado con un purito caribeño Tiro par de tragos y me pongo jalapeño A la monta está el Ford, volcamos un camello Estudio en tu interior, no te hablo de diseño Todo lo que robo y lo que drogo es de diseño Todo este odio es oro y en esto lo empeño No hay mierda más real La radio del barrio, yo pongo la antena El SPG no es telenovela No quieres hacerlo de cualquier manera Yo no busco lo mío, pero a mi manera Olía un genio, eh, píllame, ja Las placas de drive, si fuimos cherry pie Si no va a pagar, lo que no pregunte más Dile a este payo que son los chiqui park No puedes hacerlo de cualquier manera Gracias por ver el video.